Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Yo soy Carmen Martínez y te presento la información. 12 días después, con un convenio firmado y la promesa de autoridades académicas y educativas de mejorar las condiciones, estudiantes de la Universidad de Guanajuato, Campus San Carlos y Forum terminaron el paro. Como lo prometieron, estudiantes salieron de las instalaciones luego de las 10 de la mañana, dejando las divisiones de ciencias de la salud y de sociales en orden. Los alumnos mantienen la entrega de insumos y objetos a las personas que les prestaron desde ollas y cobijas. Ninguna autoridad académica se presentó para la entrega de las instalaciones. Solamente Alex Caldera Ortega, director de la División de Sociales, llegó pero no se acercó a los alumnos. El 19% de las emisiones de partículas contaminantes PM10 que hay en el estado de Guanajuato lo ocasiona la industria ladrillera, misma que tiene presencia predominante en los municipios de Abasolo, León y Yuriria. La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial reporta que en Guanajuato hay 2.183 hornos ladrilleros activos en 38 de los 46 municipios. El que más hornos tiene es el municipio de León, aunque Abasolo concentra la mayor cantidad de producción. El pasado mes de junio, el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo anunció que se invertirían 200 millones de pesos de recursos estatal para un programa de regulación y tecnificación de la industria ladrillera en León. En estos momentos, el proyecto se encuentra conformándose y será a inicios de 2020 cuando se puedan comenzar a dar los acercamientos de manera directa con los ladrilleros en León. Luego del fallecimiento de Luis Alberto Ramos, quien fuera presidente del Observatorio Ciudadano Legislativo, los integrantes del organismo elegirán a un nuevo titular mediante un proceso de sorteo. El secretario general del Congreso del Estado, Ricardo Narváez Martínez, explicó que se tiene programada una reunión con los miembros del Observatorio para este martes, donde además se realizará un homenaje póstumo a Luis Alberto Ramos y se abordará el tema de la presidencia. Narváez Martínez comentó que posteriormente se tendrá que lanzar una convocatoria para nombrar a otro integrante del Observatorio Legislativo que supla de manera definitiva a Luis Alberto Ramos. Continúen pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde vean el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.